TV De costa a costa de los Estados Unidos, los vehículos americanos surcan el asfalto y dejan impregnada su característica huella. Hot rods, autos personalizados, muscle cars y eventos especiales confluyen en un mismo programa. American Dreams, la vidriera de un país que pierde la cabeza por los motores. Con la conducción de Alejandra Lescano y solo por el Garage TV. Todos los sábados a la medianoche, personalidades del deporte y del espectáculo se sientan frente al volante. El desafío, demostrar cuánto saben sobre vehículos. Esto es Celebrity Cars On Board, el programa que cada semana te lleva de paseo junto con los famosos. Conducen Juan Emilio de Antón y Andrea Esteves. Solo por la pantalla del Garage TV. Aprender sobre seguridad vial nunca fue tan divertido. Llega el programa que le da una vuelta de tuerca a un tema muy importante para todos. Conductivamente. Personajes famosos y tú van a recorrer las calles de la ciudad y a descubrir cómo manejamos los argentinos. Solo por la pantalla de El Garage TV. Aquí adentro, el tiempo se encuentra detenido. El legado del pasado está vivo para todo aquel que quiera conocerlo. Museum. Invaluables ejemplares automovilísticos resguardados del paso de los años. Aprender sobre seguridad vial nunca fue tan divertido. Solo por la pantalla de El Garage TV. Córdoba, tierra de grandes pilotos de ayer y de hoy. Provincia que le imprime su propia tonada al gusto por la velocidad. Su Federación Regional de Automovilismo Deportivo. Llega a tu pantalla de la mano de Automovilismo Córdobés. Donde cada carrera levanta más calor que una noche de cuarteto. Todos los jueves, solo por El Garage TV. Estamos viendo Speed Garage. Solo por El Garage TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!